¿Qué pasa cuando una persona decide hacer una llamada falsa al 911? Según las estadísticas de emergencias, 911 durante todo el 2010 se recibieron 45.795 llamadas falsas, morbosas e indebidas, siendo en octubre y noviembre en donde la cantidad de llamadas aumentó generando grandes gastos para la institución. Económicamente hablando no es tan medible como el tiempo operador. Por ejemplo, el incurrir y mantener un operador acá teniendo llamadas que no son emergencias, eso genera un gasto. En octubre se recibieron 80.847 y en diciembre 82.598, catalogándolos como los meses que tuvieron una mayor cantidad de incidentes. En junio se recibieron 69.777 y en abril 70.142, siendo los meses con menores incidentes. Durante todo el año se recibieron un total aproximado de 13.800 llamadas. Del total de las llamadas recibidas, solo 899.409 fueron llamadas de emergencia. Si tenemos un procedimiento de multa, donde cada llamada falsa se multa, tiene un valor de 79.200 colones en este momento, que es el equivalente al 25% del salario base de un oficinista 1, la primera llamada. Las subsiguientes llamadas, desde el mismo número de teléfono, va a aumentar un 5% a ese monto inicial. Los costarricenses debemos de hacer conciencia y tratar de no hacer llamadas falsas, morbosas o indebidas al 911, ya que esto genera varios gastos. Para Noticias UIA, Melisa Cubillo.